Vamos a Start, World 2013, abrimos un documento nuevo, vamos a File, en Options, vamos a Save, aquí vamos a cambiarle el Left Out, aquí le damos Browse, buscamos donde queramos grabarlo, aquí vamos a usar el segundo disco duro, buscamos donde queramos grabarlo, le damos OK, le damos OK, vamos a hacer una pruebita, video de asignación, y le damos Save, en la computadora, y ahí, ahí lo ven, grabar, donde lo pusimos, para que grabara, aquí, cerramos, y ya, sencillo. Ahora vamos a ver como usamos el AOM Backupper, aquí vamos a hacer un Backup, le damos a Backup, hay cuatro opciones distintas, y vamos a escoger la de la imagen, y le damos, escogemos lo que queramos darle, en este caso vamos a usar el segundo disco duro, le damos ahí, ahí están las opciones de Backup, hay varias opciones aquí, que eso, pues, leemos que hace cada una, y si nos conviene, pues, se las ponemos. las chequeamos, como no se le va a poner nada, pues, le damos Cancel, ahí es el Schedule, si lo queremos, lo queremos, que sea por día, la hora, y después, también está por semanal, que es lo mismo, también, y por mes, como no lo vamos a hacer, pues, le damos Cancel, y le damos Create Backup, y pues, así se crea un Backup, pues, no sé cuánto tiempo dure, pero no lo voy a dejar que lo haga completo, porque, pues, este es un demo, y no puedo grabar más de par de minutos, pero nada, así es que se hace un Backup, también, eh, podemos crear particiones, las particiones, pues, tienen ventaja, porque, o sea, tenemos ventaja al crear una partición, porque separamos un espacio del disco duro, pues, para grabar, pues, cualquier cosa que uno quiera, y tenemos ese espacio específico para el disco, para lo que queramos grabar, y, pues, nada, esto va a ser el fin, y espero que les haya ayudado, y gracias.